Y aquí estamos en nuevo bloque de entrevistas y vamos a seguir hablando de este tema que elegimos hoy que tiene que ver con la crianza respetuosa, un tema de mucha actualidad porque genera dudas, genera quizá confusiones y por eso vamos a hablar sobre este tema que nos convoca hoy junto a una colega, una colega amiga que ya participó en más de una ocasión de este programa. Vamos a presentarla, vamos a presentarla y a presentarla como corresponde porque siempre me confundo el apellido así que no me voy a confundir ahora. Ella se llama Eliana Satulovsky, ¿viste? Ahí casi lo pierdo. Eliana Satulovsky, Eliana es psicóloga, es licenciada en la Universidad de Buenos Aires con honores, tiene mucha formación en todo lo que tiene que ver con teoría del apego, desarrollo infantil, vínculo temprano, disciplina positiva, neurociencias afectivas, tiene también diplomado en parentalidad, apego y desarrollo también infantil, tiene un enorme conocimiento de todo lo que son técnicas de evaluación diagnóstica, tiene certificación en terapia de trauma, lo que se llama MDR y es miembro de la comisión directiva que ahí también nos une de IANA Argentina, Red de Apego. También atiende en la clínica a niños, adolescentes y adultos y esto que es muy interesante, esto que puede ayudar y esta es la idea de la conversación de hoy, el acompañamiento que tiene que ver también, ella lo hace durante el embarazo, el porperio, pero la orientación a padres, ¿no? Orientación desde este enfoque de crianza respetuosa. Vamos a empezar entonces la entrevista. Primero la saludo. ¿Qué tal Eli? ¿Cómo estás? Gracias, Vane, por la presentación y por la invitación, siempre es un placer charlar con vos. Bueno, igualmente. Y con la gente que nos va a acompañar. Exacto, igualmente. Y quizá para empezar, Eli, yo tenía ganas que pudieras y que pudiéramos conversar acerca de esto. ¿Qué es la crianza respetuosa? Que parece que algo, es un término como casi descubierto en los últimos años. ¿Qué es crianza respetuosa? Mira, Vane, yo siempre que tengo que hablar sobre crianza respetuosa, me gusta empezar también por lo que no es, porque me parece que es un término que hoy está como en auge, como bien decir, que lo podemos usar y confundir muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué no es? No es falta de límites. Porque hay todo un tema que por ahí en un ratito profundizamos, ¿no? En relación con los límites. No es decir a todo que sí. No es tener miedo que el niño se frustre. No es tampoco una inversión de roles. Esto sería el padre par, ¿no? La asimetría. El rol del adulto debe seguir siendo de cuidador. Por eso decimos la asimetría. Cambia mucho, es una letra, pero cambia mucho la posición, el rol del adulto en esa diferencia. No es tampoco una lista de ítems a tildar, ¿no? Al estilo de una receta de cocina. Porque ahora se habla mucho de porteo, de colecho, de la estancia prolongada, libre demanda. Y pareciera que si uno sigue este caminito va a desembocar en una crianza respetuosa. Y no, no necesariamente, por lo menos tenemos que decirlo así. Sí. Y es interesante este planteo. Sí, seguí. No, no, esto. Y que no es una indiferenciación. La crianza respetuosa, o al menos desde donde yo trabajo, desde mi enfoque teórico, que es la teoría del apego, cuando uno escucha apego, tiende a asociarlo al pegoteo. Bien. ¿No? A la indiferenciación. Y en realidad cuando profundizamos un poco en el concepto de la teoría, es básicamente todo lo contrario, ¿no? Tiende a la autonomía del niño. Bien. A futuro, por supuesto. Progresiva. Progresiva. Y es muy interesante lo que decís porque creo que en la actualidad hay como una confusión en donde aparecen estos niños tiranos, que así se los nombra, en donde pareciera que el no límite es un acto de amor y entendemos perfectamente que la falta de límites es una falta de amor porque es una falta de contención. Me gustaría un poco que desarrollemos estos puntos porque me parece interesante como guía, ¿no? Cuando hablas de crianza respetuosa, entendiendo la presencia de límites. Bueno, básicamente porque el límite es amor, ¿no? Es el cuidado. Uno de los roles que tenemos que cumplir, yo además de psicólogo y de trabajar con familia, soy mamá, que digamos hablo desde la doble vertiente. Sí. Nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer como mamás o como papás es cuidar a nuestros hijos. El cuidado y la protección del niño es parte de lo que nos corresponde hacer. Y además porque el niño lo necesita, ¿no? El niño está en una etapa de descubrimiento, entonces hay un montón de cosas que incluso lo van a poder poner en riesgo. Después veremos qué cosa es un límite necesario y qué cosa es un capricho del adulto, que esto también hay, ¿no? Pero creo que caemos a veces en el error de irnos al otro extremo, ¿no? De una crianza como autoritaria en una crianza permisiva. Y en ambos extremos creo que hay negligencia parental, ¿no? Bien, es encontrar... Y ahí se nos borra un poco. Claro, es encontrar este punto medio entre el límite asertivo. Si en un límite, como vos decís, un chico que quiere meter la mano en el enchufe, ahí no hay mucho tiempo para una explicación y el valor que se está defendiendo es la vida. Pero ¿qué pasa en esas interacciones diarias en donde el límite tiene que ver, como dijiste vos muy bien, en entender un límite desde una simetría, pero una simetría de roles, respetando a ese niño porque es un ser humano, porque tiene una capacidad de ser un otro, pero ese niño necesita un marco? Totalmente. Y creo que decís una palabra clave, ¿no? Quizás podemos... Yo suelo decirle a las familias que el problema no está tanto en el límite, sino en cómo lo comunicamos muchas veces. ¿O qué pretendemos? ¿Qué expectativa tenemos? Muchas veces el límite es pensado como un adoctrinamiento o como un control de conducta, ¿no? Entonces viene la familia y el planteo es, yo le digo y no me hace caso. Como si la crianza fuese apretar un botón, un interruptor, ¿no? Entonces yo aprendo y prende la luz. Todo ocurre y se apaga. Y en realidad a mí me gusta pensar más en términos de disciplina. La disciplina tiene que ver con discípulos, viene de alumno, educando, y la meta tiene que ser enseñar, ¿no? A través de la instrucción y de la co-construcción. Entonces me gusta pensar la disciplina como una guía, como un borde, como un marco, ¿no? Y esto, como su nombre lo indica, contiene, ¿no? El marco nos organiza, es como un vaso para el agua, digamos, nos contiene. Y entendernos no tanto como la obediencia, quizás en el corto plazo uno lo que busca, el resultado que uno busca es la obediencia, ¿no? Es lo productivo. Pero en realidad tenemos que pensar un poco más en lo que es la crianza y cuál es el objetivo nuestro como mamá o papá, que es también ayudarlos a desarrollar habilidades para la vida. Habilidades de autodisciplina, de regulación emocional, de responsabilidad, del pensamiento crítico, ¿no? Porque si yo solo digo no, no toques, el niño no está pudiendo generar un aprendizaje, no toques porque eso es peligroso, te puede lastimar, ¿no? Se entiende que por ahí en lo inmediato uno tiene que pegar el grito, digamos. Pero siempre nos queda después un momento para poder co-construir un aprendizaje. Y que esto vaya generando en el mediano y largo plazo habilidades de resolución de problemas, de comunicación, ¿no? De respeto por uno mismo y por los demás. Se entiende que quizás no es un resultado en el corto plazo. Pero es un poco tan largo, ¿no? No es que hay que esperar hasta la adolescencia para ver los resultados, ¿no? De una crianza restricuosa. Igual es muy interesante lo que estás diciendo, y esto lo voy a poner en foco, que hay una enorme diferencia entre la educación y la obediencia. Y que quizá, nosotros hablamos en otros espacios, ¿no? Que hay una diferencia también, digamos, social, hay una diferencia de paradigmas, en donde parecía que pasamos de una educación basada básicamente en la obediencia, o la obediencia a nivel autoridad, desde los golpes, desde los gritos, desde los castigos. Y ahora hay un lugar en donde pareciera que está esta permisividad, en donde no se permite, ¿no? Un límite. Y me parece que es interesante lo que plantea Eli respecto a entender que hay que aprender con H. Y que este aprendizaje, este acompañamiento como adultos que somos, frente a nuestros hijos, frente a nuestros alumnos, nos va a permitir que los niños que están en crecimiento, y también en el crecimiento neurológico, que ahora nos vas a decir desde tu lugar también formada en lo que es neurociencia, vaya desarrollando estas zonas que todavía hasta los 25 están en proceso de desarrollo, y esta posibilidad de pensamiento crítico, de incorporar la responsabilidad, porque no lo hago porque me gritan o me pegan, pero cuando no tengo los ojos que me miran, ¿soy responsable de mí? Entonces, me parece interesante eso, sí. No, no, eso, vale, retomo, digamos, concuerdo con esto que decís, ¿no? Lo que tiene que ver con la obediencia, cuando yo le grito a un niño, las áreas del cerebro, y acá nos ayudan mucho a las neurociencias, esto, digamos, se puede comprobar, las áreas del cerebro que se activan son áreas más primitivas, que tienen que ver con la supervivencia, lo que al niño se le activa es una respuesta de miedo, y son áreas distintas del cerebro de las que se ponen en funcionamiento durante el aprendizaje, y el aprendizaje tiene que ver con toda la corteza prefrontal, que son, digamos, que se desconecta por una cuestión lógica de supervivencia, que si me está corriendo un león yo no me pongo a pensar, ah, me conviene ir por acá, me conviene ir por allá, digamos, lo que me sale es lo instintivo. Y entonces, ¿a qué área del cerebro yo quiero apelar cuando estoy poniendo un límite? Además, vos hablabas de límites desde el autoritarismo, que muchas veces tienen que ver con castigos físicos, en muchos casos, a veces es un grito, a veces es una palmada, es un tirón de pelo, es un zamarreo. Pensemos en esto, digamos, ¿qué áreas del cerebro activan si esto está generando un aprendizaje? Porque los niños muchas veces terminan haciendo o no, teniendo o no un comportamiento para evitar un castigo o para ganar un premio, porque tendemos a asociar el tipo de crianza más autoritaria con los premios y castigos, ¿no? Quizás como nos criaron a muchos de nosotros. Bueno, si te portas bien, entonces tal cosa. Y si te portas mal, tal otra, que en general no tiene nada que ver con la conducta que yo estoy tratando de corregir. Porque esa es otra, ¿no? Una vez le pregunto a un paciente algo sobre su infancia y cuentan alguna situación donde han sufrido algún castigo y el castigo lo recuerdan perfectamente, pero no se acuerdan cuál era la conducta. ¿Por qué los castigaron? Y entonces ahí perdimos una valiosa oportunidad de construir un aprendizaje. No es lo mismo castigo que consecuencia. Sí, y eso es importante también en esto que tiene que ver con la teoría del apego, porque entendemos que estos niños que están formándose van construyendo su propia imagen, su autoimagen, la imagen del mundo, la imagen de la fuera, la imagen de lo que implica estar en una relación. Entonces, evidentemente, este tipo de aprendizaje también genera a futuro una manera de mirarse, quizá de desvalor, o una manera de mirar al otro como confiable o no, y una manera de mirar al mundo como un lugar seguro o no, ¿no? Bueno, pasan todas estas cosas, digamos. Uno después lo ve en la clínica. Generan, digamos, un niño, cuando un niño es pequeño, lo que prima es el apego. Es decir, mantenerse cerca de su cuidador, aunque su cuidador lo maltrate, y esto lo vemos un montón en la clínica. Entonces, un niño no deja de amar a sus padres cuando sus padres lo castigan, le gritan, lo dejan solo, le hacen la ley de hielo, por ejemplo. También. El niño empieza a dejar de amarse a sí mismo. Exacto. En un punto justifica la mala acción del adulto cuidador con un mal concepto propio. Entonces, lo que estamos dañando es la autoestima de este niño, lo que estamos dañando es el vínculo, estamos afectando el vínculo, porque el adulto que tiene que cuidar, que tiene que ocupar el lugar de base segura, se vuelve en la amenaza. Exacto. Entonces, dejamos, es como la silla de pensar, ¿no? Siempre uno piensa que, bueno, te vas al rincón a pensar. Entonces, si hay una silla sola para el niño, lo que hay es un niño solo. Exacto. Y por desarrollo neurocognitivo, un niño solo no puede reflexionar. Los niños nacen, nacemos todos, ¿no? Con un cerebro desarrollado al 25% de lo que va a ser el cerebro del adulto. Sí. Entonces, el adulto opera un poco como una corteza auxiliar, ¿no? Nosotros le prestamos al niño y pensamos con el niño. Lo mismo pasa desde la regulación. La regulación en la primera infancia siempre viene de afuera. No podemos pretender que un niño se calme solo. O que calme a los padres. Ni que se calme solo ni que calme él a los padres, ¿no? Exacto. Eso ya, digamos, predispone más a la psicopatología porque sería directamente una inversión, digamos, ¿no? Pretender que... Y también se ve esto, ¿no? El niño como sostén. No voy a decirle a mamá porque mamá se enoja. Exacto. O mamá se pone nerviosa. Bueno, eso también lo vemos. Entonces, no podemos... Hay que ajustar la expectativa y entender que el niño, además, es un curioso nato, es un experimentador nato, ¿no? El niño quiere experimentar. Y está la tendencia que me dice, no toques ahí, va a ser lo primero que vas a tocar. Entonces, ¿significa que yo lo dejo meter los dedos en el enchufe? No, por supuesto que no. Lo que significa es que acompaño a construir un concepto, una idea de por qué no. No, a nosotros nos parece obvio que no se golpea un vidrio. Pero el niño no lo sabe. Digamos, no lo sabe a la primera. Después habrá que ir construyendo. La realidad es que también sabemos que para que un aprendizaje se construya se necesitan muchas interacciones. Esto es como cuando íbamos a la escuela y nos enseñaban las tablas de multiplicar o, no sé, el preámbulo de la Constitución. Uno lo repite muchas veces, ¿no? Para generarse un aprendizaje hay que repetir muchas veces. Entonces, tal vez le tengo que decir una, dos... Y las mamás dicen, pero se lo dije mil veces. Sí, tal vez hay que decírselo mil más, ¿no? Hay que tener una mirada como más a mediano plazo. Claro, y aparte también... No va a ocurrir, ¿sá? Sí, y aparte... No va a ocurrir. Claro, y aparte entender que muchas veces, si lo dije mil veces y sigue sucediendo, quizá la manera en que estoy comunicando no es la adecuada, ¿no? Porque ahí me quedo en este punto que también hiciste hincapié, que no es una receta la crianza respetuosa, porque cada niño es único y cada vínculo es único. Porque ese mismo niño que es único va a tener una única y diferente relación con su mamá, con su papá, con la maestra, con sus amigos. Entonces, entender también que no hay una receta, porque cada niño tiene otra manera de mirar el mundo, ¿no? Absolutamente. Y yo a veces digo, si queremos buscar el secreto, digamos, ¿dónde está el...? Pones en el manual en la cara de tu hijo. Digamos, conectá con tu hijo. Porque una de las cosas que solemos hacer, también las madres, en este tiempo que la vorágine, ¿no? Siempre tenemos mil cosas para hacer. Es pegar el grito. Yo estoy en la cocina y le pego el grito desde allá de apagar la tele. Y bueno, a veces hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo, acercarnos, conectar en la mirada. Porque a veces están escuchando, pero no nos oyen. No están prestándonos la atención. Entonces, yo te digo una vez, te lo digo dos y voy a la tercera y te apago la tele y entonces se desencadena un berrinche, vamos a decir, una desregulación del niño y es todo un caos. Bueno, hay que entender que también a veces nos está faltando conexión. Por eso decía que no es apretar un motor como el interruptor de la luz y que simplemente algo suceda. Y es una construcción. Y eso que a veces se repite, ¿no? Que los niños nacen sin manual. Pero creo que esto que decís es una linda manera también de aprender a conocer, a poder tener esta pertinencia, viendo qué pasa, qué se genera con mi intervención, qué pasa en ese vínculo, ¿no? Y vos también hablabas del tema de la asimetría, algo tan importante y tan actual, ¿no? En donde vemos madres que van a bailar con sus hijas o padres que van a bailar con sus hijos o ropas que se comparten, que quizá ese no sería el punto. Pero cuando hablamos de asimetría y hablamos de respeto, ¿qué estamos diciendo? Mirá, Vane, creo que caímos, digamos, caímos de unos mandatos, ¿no? Porque a veces, muchas veces, la consulta es, bueno, sé que no le tengo que pegar, sé que no le tengo que gritar, pero no sé qué, entonces no sé qué hacer, digamos, ¿no? Es muy difícil dar lo que no tenemos. Y nosotros muchas veces no fuimos criados, no tenemos estas herramientas. Recién ahora en los jardines de infantes se está enseñando educación emocional. Yo quiero que mi hijo se calme o que deje de gritar y le grito para que deje de gritar. O sea, que es un mensaje incoherente. Entonces, muchas mamás, muchos papás tienen miedo a ser malos padres, a perder el amor de sus hijos, ¿no? Si imponen límites a la conducta. Entonces, terminan generando roles ambiguos, operando como padres ausentes, siendo negligentes muchas veces, ¿no? Como, no, es que no le gusta lavarse los dientes. Entonces, bueno, no le lave esta semana. Pero eso es una negligencia parental, ¿no? No podemos caer en descuidar su salud. Tiene que ser un grado óptimo, que bueno, acá está, digamos, la dificultad, tal vez, ¿no? Un grado óptimo de autoridad, de normas y de acompañamiento guiado, ¿no? Por eso digo que para mí es una autoridad más legitimada. Quiere decir que el niño quiere cooperar. En general, los niños quieren cooperar con un adulto que es de confianza. Pero bueno, muchas veces lo que no hay es ese grado de confianza, ese grado de vincularidad, de conexión. Muchas veces también hay que revisar ahí. Y entendiendo lo que vos decías antes también, que la conducta es comunicación. Entonces, cuando hay muchos malos comportamientos, también tengo que pensar qué está pasando ahí, ¿no? Observar cuál es el feedback. ¿Qué me está queriendo decir mi hijo con este mal comportamiento? Seguro, sí, porque hay una comunicación atrás. Y es muy interesante este tema, Edi, pero el tiempo es tirano, como en todos lados. Y para ir terminando, un poco la idea sería poder dejar, a lo mejor, un comentario, un comentario respecto a, sobre todo esto, ¿no? Porque la idea no es castigar a los padres. La crianza respetuosa muchas veces está puesta como en la incompetencia de los padres o lo que los padres tienen o no tienen que hacer. Y quizá entender que un grito no hace una educación, una interacción, como dijiste hace un rato, tampoco la hace, pero que existe el poder de reparación cuando, como puede pasar, estamos cansados o tuvimos un mal día, pero el poder entender que siempre hay tiempo de reparar, aun cuando a lo mejor hayamos hecho algo que no estuvo bien. Digo, en esto de el respeto no solo en la crianza hacia el niño, sino también hacia los mismos padres, ¿no? Mira, el respeto se da en todas las direcciones. Siempre hay, digamos, tenemos que pensarlo desde una reciprocidad. A mí me gusta posicionarme en, digamos, hay una corriente que es muy niocentrista, es decir, que simplemente se basa o solamente se basa en las necesidades del niño. Hay corrientes adultocentristas que solo se basan en las necesidades del adulto. Mi mirada siempre es vínculo-centrista. Hay que ver el vínculo porque el adulto también es importante. La necesidad del adulto, no sé, da para otro programa tal vez, pero pensaba en esto de la lajancia prolongada o a libre demanda. Digamos, hay que ver si hay una mamá que quiere, puede sostener eso, ¿no? Entonces, también es importante lo que le pasa al adulto. Eso nunca lo podemos dejar de lado. Y esto que decías me parece fundamental. no es tanto no equivocarnos porque si ponemos el foco ahí posiblemente nos frustremos, ¿no? No vamos a equivocarnos, equivocamos un montón. Ojalá que cada vez menos, pero pongamos el foco en reparar. Y cuando uno se equivoca y puede pedirle perdón a un hijo, esto también a veces nos da como que perdemos autoridad si le pedimos perdón a un hijo. Poder pedirle perdón a un hijo, poder dar una explicación, no debí hablarte de ese modo. Le estamos dando una enseñanza para la vida, ¿no? De humildad, de que se puede reparar cuando daño, ¿no? Sí. Y la legitimidad de ese poder está dada en eso, ¿no? Que no es un poder porque sí dogmático, sino que es un poder que en este lugar de humildad recobra más poder aún, ¿no? Totalmente. Me parece que es muy importante. No es porque soy tu madre, digamos, ¿no? Como nos decían, lo haces porque soy tu madre. Exacto. Bueno, no. Lo haces porque te estoy cuidando y porque el niño sabe que ese adulto, digamos, está programado genéticamente para pegarse a ese adulto que le supone la capacidad de cuidarlo. Entonces, tenemos la biología a nuestro favor, pero no podemos abusarnos de eso. Sí, totalmente. Me encantó, me encantó este encuentro, esta conversación con vos, Eli, como siempre, es un placer y vamos a seguir hablando del tema. Creo que quedan muchos temas, lo de la adaptancia, lo de entender apego y exploración. Mucha gente cree que es lo mismo, ¿no? Que estoy apegado, que exploro, ¿no? Y hay muchos temas que creo que popularmente hay muy poca información y está muy confuso. Así que vamos a convocarte de vuelta cuando puedas para poder aclarar todos estos temas que tienen que ver con la educación y con el bienestar emocional, ¿no? De todos, no solo de los niños, de los padres sino del vínculo. Totalmente, eso, el vínculo. Quizás el mejor concepto que nos podemos quedar es ese, ¿no? Que es importante el vínculo. El adulto también tiene que estar en bienestar, sería cuidar al que cubida. Absolutamente. Lo que me parece importante. Y como nuestro maestro Didia Volvi, ¿no? Es una situación de placer mutuo, no es solamente el niño que tiene que estar en situación de placer en este vínculo, sino que los padres también para dar un amor genuino también, ¿no? Totalmente. Y nada, sé que nos vamos a extender y digo solo esto, muchas veces en este mandato de ser buenos padres, de poner límites, de educar, nos perdemos la mejor parte de la crianza. Estamos tan ocupados por ahí en lo que se supone que tenemos que hacer que nos perdemos la mejor parte, ¿no? El conectar, el compartir, el disfrutar. Exacto, exacto, y eso también está bueno aclararlo. Muchísimas gracias, Eli, por este contacto de mañana y estamos siguiendo hablándonos para ver si podemos seguir también conversando sobre temas de actualidad y de bienestar. Cuando quieras, Dani, un placer siempre hablar con vos. Un beso grande y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo. Estuvimos entonces hablando con Eliana Satulovsky, psicóloga especialista en crianza y en vínculos.